¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se quitó al rival y después impactó a portería. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísimo audacio. Hay expectación en la media cancha. ¡Qué cabezazo bestial! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Va a ser muy complicado que detengan a este hombre. Es muy rápido, es muy hábil para hacer el disparo con todio y marca. Aún así, su disparo no fue suficiente para meter gol. ¡Se lo arrebataron de los pies! Jesús Alberto Angulo. Sucesión de pases, todo un deleite para la vista. La alternativa ahora pasa para ellos. La juegan con el guardameta. Guido Pizarro. Aquino. Busca colarla. Aquí le va a dar. Ese error por poco les cuesta muy caro. Tigres. Consigue su segundo córner. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. ¡Qué rápido cambian las cosas! ¡Ojo que Puchillac! Toda la defensa respira aliviada. Demostró una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo. Consigue el pase. ¡Esta es muy buena! ¡Impacta Largo! ¡Puso a prueba el portero! Definitivamente está a la altura de las circunstancias. Le encanta estar ahí. ¡No! Tigres va por su tercer córner. A diferencia de su rival que no lleva ninguno. ¡Y allá va! ¡Una tajada sobresaliente! ¡Se come la tajada y bueno! La verdad es que el intento valió la pena. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Gran centro! ¡No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Gol! ¡Anotó un fabuloso gol, señoras y señores! ¡Gol! ¡Y es el turno de los Tigres para encabezar el marcador! ¡Un error detrás de otro! ¡Totalmente innecesario! ¡En qué carambola estaban pensando! ¡Convertido en el minuto 35! ¡Número 10! ¡Gol! 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 Lograron abrir el marcador en este partido tan importante! ¡Eso le encanta! ¡Sin duda transmite una sensación real! ¡Disparas aquí! ¡El guardameta responde con autoridad! ¡Nunca he visto una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Fantástica tajada! ¡Vamos ya por el cuarto córner! ¡El equipo rival sigue sin poder cobrar uno! ¡Tigres! ¡Puede contraatacar si se da prisa! ¡Siempre existe peligro de que esto suceda! ¡Y la tienen de vuelta! ¡Es un salverto angulo! ¡Tres minutos al tiempo reglamentario! ¡Qué bien la paró! ¡Carambolas otra vez lo hizo! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! ¿Hacia dónde cree Doctor García que se irán los siguientes 45 minutos? Tigres merece ir adelante Su tenacidad ha sido recompensada Y tiene mucha tela de dónde cortar Para conseguir ampliar su ventaja Algo que al mismo tiempo podría terminar pasándole factura La pizarra marca la diferencia de 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45? ¡Volvemos a las acciones! Tigres Gana por un gol ¡Esta es la buena! ¡Y la juega a la derecha! ¡Loyne! ¡Cierraso descomunal! ¡La pelota milagrosamente no entró! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación ¡El aire es! Por un momento todos aguantaron la respiración Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está en presionar al rival ¡Vaya descuido! Le pega por venida ¡Qué gol espectacular! ¡Cierras y se hace! ¡Es un gol de toda la regla! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando Esteban Andrada tuvo una buena primera reacción Pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación Fue muy certudo Fue que la pelota le cayó en los pies El equipo estiró la diferencia a dos goles Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro Logra deshacerse de ella Fue de 72.306 Falta una decisión fácil y justa al final Ese balón pasó demasiado cerca para estar tranquilos ¡Eso pareció una vuelta y el árbitro la ha concedido! La mueve a su derecha ¡Qué buenísima intercepción! Jesús Alberto Angulo Aquino Latin en el centro ¡Puede venir el gol! ¡Gran centro! ¡Lo agarraron con las manos en la masa! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Va a disparar! ¡Cambio! Tigres Gana su quinto saque de esquina Por su parte el otro equipo lleva cero Oportunidad de contraataque Esto es lo que suele pasar Jesús Alberto Angulo ¡Atención que viene el gol! ¡Gillac! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 Lo intentó Pero se perdió la oportunidad De asegurar el eliminatorio Se está realizando un cambio Y con este ya son 6 tiros de esquina A diferencia de su rival que no lleva ninguno ¡Impactante cabezazo! ¡Gol! ¡Uno más señoras y señores! ¡Gol! Ahora está de arriba por 3 Y parece que el partido está liquidado La presión le hacen los mandados Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada Convertido en el minuto 79 Número 10 Vuelven a sacar del medio El resultado parcial es 3-0 ¡La recupera! Jugada interesante Y va por el gol El arquero vio cómo pasaba ¡Gillac! Le pegó bastante bien y con mucha confianza Pero desde ahí era difícil que consiguiera algo más Ortiz Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Me gusta cómo se están acomodando Con un pase difícil ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser Jesús Alberto Angulo ¡Se van a jugar 6 minutos de compensación! ¡Qué bien la paró! ¡Aquino! ¡Se viene el gol ¡Gillac! ¡Gol! Lo que acabamos de ver amigos No tiene verdaderamente parámetros Ha sido impresionante la diferencia El marcador lo dice todo Gran intercambio de pases en esta jugada Los contrarios estaban completamente desubicados Gran gol de conjunto ¡Y con ese gol logra el triplete! Está claro quién tiene el control Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencidos ¡El árbitro aciona su simpato! ¡Se acabó! Bueno señor García El equipo desplegó hoy Todas las enormes cualidades que tiene Fueron cómodos vencedores al final ¡Gillac! Anotó 3 goles ¡Qué gran actuación! Tigres Dejaron muy en claro Que nada les valía más que el triunfo Este tipo de duelos Siempre son complejos Y no solo cuestión de forma Clase o estilo Es acerca del orgullo Y los jugadores Hoy lo manifestaron de forma impecable ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama Y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García Y Cristian Martinoli Luis García ha sido un honor doctor Encantado de estar aquí señor Martinoli Gracias por ver el video Gracias por ver el video.